El es Rolo, el experto paleontólogo, desentierra fósiles sin descansar. Con su pico, con su lufa y su sombrero, busca y busca en la montaña o en el mar. Aquel día en el desierto solitario, un antiguo cráneo Rolo descubrió. Cuando del cielo cayó un extraño rayo, ahí su nuevo amigo Hueso despertó. ¡Un, dos, tres, va! Increíbles animales que en la tierra ya no están. El más loco paleontólogo hoy nos viene a presentar. Rolo y Hueso, compañeros de aventuras, exploraban juntos ese gran glaciar. Congelados en el hielo esperaban, cuco y mencho algún día despertar. Increíbles animales que en la tierra ya no están. Con su máquina del tiempo, Rolo nos va a presentar. Todo en un solo lugar, fantástico, increíble, colosal. Maravilloso show prehistórico. De Rolo Hoy presentamos Un lagarto de altura Ya tengo casi todo. Bien, estos dos ya están. Tengo los stickers. Ah, me falta esta parte. A ver. Mencho, la lupa, por favor. Hola. Mencho, quieta, la lupa. Me pegaste la nariz, pero... Requiere paciencia, precisión y un toque de magia. Y así un arma a sus propios avancitos. Eso es, gracias, Mencho. Gracias, sin tu ayuda sería imposible. Rolo, hace dos horas que estás con ese avioncito. ¿Ya elegiste el animal prehistórico para el programa de hoy? Ay, queridísimo hueso. Armar avioncitos me concentra y me ayuda a pensar en qué animal voy a invitar para el programa de hoy. Vas a ver que apenas termino este avioncito... ¡Aaah! 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 ¡Coco! ¡Ya le explico, jefe! ¡Aaah! ¡Coco! ¡Ah! ¡Por favor! ¿Qué me preguntó? ¿Qué hacías arriba del techo, Cuco? ¡Ah! Es que anoche vi una película de Tarzán. Entonces quería probar cómo era saltar de una vía del techo a otra vía del techo y ser un Cuco Tarzán. ¡No, Cuco! Para empezar, Tarzán saltaba de árbol en árbol, no adentro de las casas, Cuco. ¡Ah! Pero hace mucho frío afuera, jefe. Y además, tu cuerpo no está preparado para ir planeando de rama en rama. Mirá lo que son tus bracitos. ¡Ay! Tal vez tengo que practicar un poco más. No, yo no creo que tengas que practicar. Yo lo que creo que tenés que tener es un par de alas como estas para ir planeando de rama en rama y no caerte al pie. ¡Ah! ¡Lo tengo! Sí, jefe, tiene un avioncito en la mano, ya lo vimos. ¡No! Que tengo al animal que vamos a presentar en el programa de hoy. Ya sé, ya se me ocurrió. Sí. Miren, se lo voy a mostrar a mi paleontobase. Se trata de un animal fascinante que planeaba de rama en rama con un par de alas muy especiales. ¿Un pájaro? No, hueso, no era un ave, tampoco un dinosaurio volador. Era un animalito chiquitito y fascinante que se llamaba el Icarosaurus. Mirá, hueso. Parece una lagartija. Claro, era un pariente muy, muy, muy lejano de los lagartos, pero con unas alas que les permitían planear de rama en rama con una facilidad increíble. ¡Guau! Ya mismo voy a buscar mi máquina del tiempo para invitar a nuestro animalito el día de hoy. Mencho, anda a preparar la cámara. Cuco, alistate para traducciones. Sí, sí. Yo voy a buscar la máquina del tiempo. Mencho, te vi. Te vi, Mencho. Concentrémonos por el programa, por favor. ¿Estás listo? Cuco, cuco, cuco. Déjame avioncito. Cuco, me costó mucho armarlo. Por favor, cuco. Es muy delicado. Déjalo con mucha... Ay, Dios mío. Ya lo guardo, jefe. Hueso, ¿vamos? Yo no voy a ningún lado, Rolo Porque nunca encontraste el resto de mi cuerpo Ay, se lo agarraron todo contra mí Ay, ¿qué pasa? Bueno, ¿estamos todos listos? Vamos, empecemos, Mencho Hola, bienvenidos a una nueva emisión del Show Prehistórico El programa que revela todos los secretos de los increíbles animales del pasado Mi nombre es Rolo Rotafolio Y que me acompaña, como siempre, es nuestra columnista estrella, el genial Hueso Hola a todos Hoy hablaremos sobre un pequeño pero fascinante animalito El Icarosaurus Este animalito prehistórico tenía una característica muy particular Que ustedes ya pueden adivinar al verlo Sí, era un lagarto con alas Fíjense qué extraño Esas alas no eran alas de verdad como las alas de un ave No, resulta que el Icarosaurus Tiene unas largas costillas que crecían por afuera del cuerpo Y que estaban recubiertas con una membrana de piel Y así se formaban estas alas ¡Increíble! El Icarosaurus era un pariente lejano de los lagartos actuales Pero muy, 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 muy lejano Vivió hace muchísimo tiempo Exactamente hace 228 millones de años Junto con los dinosaurios más antiguos Sin embargo, el Icarosaurus no era enorme como esos grandes dinosaurios ¡No! Era muy chiquito Fíjense, medía unos 18 centímetros con cola y todo Y sus alas, de punta a punta, medían unos 20 centímetros O sea que el Icarosaurus podía entrar perfectamente en una hoja de carpeta de colegio ¡Era un estudioso del vuelo, jefe! Sí, Cuco Pero para estudiarlo mejor, ¿por qué no conocerlo en persona? Así es que ya mismo voy a traerlo con mi fantástica máquina del tiempo portátil a nuestro programa Y vamos rápido, que el tiempo vuela Como el Icarosaurus Porque el Icarosaurus vuela como el tiempo que vuela, que es rápido Pero el Icarosaurus vuela de volar Mejor activa la máquina, Rolo Listo Bien, ya, comencemos Hacemos la operación Ok Esto sí Lagarto volador 260 millones de años Hay que hacer mucho para atrás Perfecto, está todo en orden Icarosaurus ¿Aquí? ¡Funcionó! Ya tenemos a un Icarosaurus en nuestro jardín Voy a sacar mi máquina del tiempo Bienvenido, señor Icarosaurus, a nuestro programa Con la ayuda de Cuco, nuestro traductor Vamos a hacerle unas preguntas ¿Le parece bien? Dice el señor Icarosaurus que está un poco desorientado Porque andaba planeando por su bosque Cuando de repente aterrizó acá Disculpe la interrupción de su vuelo, don Icaro Pero justamente lo trajimos a nuestro programa Para preguntarle cómo usa sus alas ¿Nos puede contar un poco? ¡Guau! Dice que se trepa a una rama y desde allí salta y planea hasta otra rama Es como un Tarzán con alas ¡Guau! Y con cola Y con cara de lagarto Bueno, en realidad no se parece mucho a Tarzán La verdad que no, Cuco Pero es interesante lo que nos cuenta El Icarosaurus no podía despegar del piso ni aletear como un pájaro Pero podía utilizar sus alas para planear de un árbol a otro La pregunta es ¿Para qué quería ir de rama en rama? ¡Guau! Dice el invitado que a veces saltaba para escapar de sus enemigos O para perseguir alguna presa para comer Claro, porque el Icarosaurus era un insectívoro O sea que comía insectos Insectos de los prehistóricos, ¿no? Que debería conseguir entre las ramas de los árboles ¡Guau! ¡Un bicho menos! La verdad que es un animal muy interesante el que nos visita hoy Tan interesante que queremos dedicarle una canción ¿Quieren oírla? ¡Hueso! ¡Hacé la presentación! Queridos amigos Ahora con ustedes Un divertido momento paleontológico musical Dedicado a un animal muy especial Se parecía a un lagarto Pero volaba muy alto Porque con sus extensas alas Planeaba de rama en rama Su nombre el Icarosaurus Y esta es su canción Mirando entre los árboles Vi pasar un bicho raro Era como un reptil Pero era un reptil alado Eran sus alas costillas Todas cubiertas de piel Flotaba de rama en rama Avioncito de papel Icarosaurus Gran planeador Nunca se había visto un lagarto volador Animalito del bosque Liviano como una hoja Le gustaba comer bichos Iba persiguiendo moscas Icarosaurus Icarosaurus querido Ahí si volar yo pudiera Te seguiría hasta el sol Las tardes de primavera Icarosaurus Gran planeador Nunca se había visto un lagarto volador Icarosaurus Gran planeador Nunca se había visto un lagarto volador Guau Este animal es un genio del aire Jefe ¿Le puedo hacer una pregunta yo? Que miedo Bueno Cuco está bien Eh 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 Dígame Don Icaro ¿Cómo puedo hacer yo Para volar de rama en rama? Ah no Jefe Este Icaro Es un Irrespetuoso ¿Pero por qué Cuco? ¿Qué te dijo? Me dice que estoy un poco Rellenito Para andar volando De rama en rama Como él Dígale algo Jefe Cuéntele Que su mamá Me ve flacucho Y por eso Siempre me trae Milanesas Cuco No te ofendas Lo que pasa es que el Icarosaurus Era muy livianito Pesa solo 110 gramos Como dos alfajores Más o menos No Nada Nada Estoy Muy ofendido Jefe Ya van a ver Si puedo volar Pero no Vos Y vos No Cuco No te vayas No Uy ¿A dónde se fue? Hueso ¿Lo ves por ahí? Cuando se trata de Cuco Yo Trato de mirar Para el otro lado Bueno Bueno Qué incomodidad Yo la verdad Que no le entiendo Un solo chillido Querido Icarosaurus Así es que vamos a tener Que ir cerrando el programa Pero no se preocupe Que con mi fantástica Máquina del tiempo Ya mismo lo devuelvo A su época Vamos Listo Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en la próxima edición Del Show Prehistórico Ay me parece que Cuco se ofendió Si ahora quiere volar de verdad ¿Qué haces ahí arriba del árbol? Cuco Bajá Te vas a lastimar Cuco Ay no te preocupes Mencho No creo que se tire No está tan loco Tirate Cuco Confía en vos Jefe No se preocupe Me hice unas alas Para volar Como el Icarosaurus Ese A las desplegadas Control del viento Ahí va a ver El Icarosaurus Ese lo que es Volar bien Ahí voy Se tiró Ahí viene Puedo volar Rolo Mencho Cuco 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 Moretones Con suerte Lo enyesan todo Y se queda quieto Al menos por un mes El Rolo El experto paleontólogo No se entierra fósiles Sin descansar Con su pico Con su lupa Y su sombrero Busca y busca En la montaña O en el mar Aquel día En el desierto Solitario Un antiguo Craño Rolo Descubrió Cuando del cielo Cayó un extraño rayo Ahí su nuevo amigo Hueso Despertó Increíbles animales Que en la tierra Ya no están Con su máquina Del tiempo Rolo Nos va a presentar Todo en un solo lugar El fantástico Increíble Colosal Maravilloso show Prehistórico Prehistórico